¡Y baile bonito mi DJ ranchero! ¡Esta sí es música y no chingateras! ¡Esta sí es música y no chingateras! ¡DJ Norteño Mixpino! Esa morrita anda volada porque el ranchero le llevó serenata Le dijo quiero todo contigo, le di un besito y fueron a cotorrear Esa chiquilla está bonita y esa boquita seguro va a besarla Una botella y luego la otra, un buen cigarro y vamos a Mazatlan ¡Oi, oi, oi! ¡Galupation! 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 ¡Hoyen nomás mi primo! La raza guapaquera de San Luis Y puro Zacatecas, mi primo ¿Dónde está Guanajuato, compadre? Échale, échale Solo, solo, solo Y ahora sí se prendió el cerro, mi primo Este guapacazo, compadre Y a toda la gente de Estados Unidos, mi primo Zacatecas, mi macizo Y puro penorteña Solo, solo, solo Y viene el saborcito, el saborcito DJ Norteño Mix, el original Si le bailamos por todo el valle, agárrese mi car Y para todas mis caripelleras, que les encantan los guapacos ¡Súmase, mija! Y es puro elegante récords, mi primo Así no más ¡Sale, sale, sale, sale! Viene llegando la morena, ya la pista va a bailar Viene llegando la gana, ya la pista va a bailar Que la gana rueda pa' bailar Que la gana rueda pa' gozar Toda la gente le quita a negra, eres buena pa' bailar Toda la gente le quita a negra, eres buena pa' bailar Con la botella en la cabeza, a ella le gusta bailar Con la botella en la cabeza, a ella le gusta bailar Pero miren como lo mueve, como lo bebe sin parar Con la botella en la cabeza, la botella no se le cae Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza, la botella no se le cae Y baile, 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 baile Véngase, véngase Rázquele con marito, venlo Esto si son mixes y no mamadas Esto si son mixes y no mamadas Lucho, 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 Lucho Chile con payona, que se escuche el salsa Es de Aguascalientes, la próxima norteña Y no le afloje, compadrito, Lucho, Lucho La boda la celebraban en la selva del Coyote La boda la celebraban en la selva del Coyote Estaban los guajolotes, cantando bien mis sesotes Estaban bien borrachotes, cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote, calmándonos el micote Hoy se casó el Huitlaconche Con un horraca famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa Y arriba la raza de los ángeles, California, viajones Estaban en el estrado, cuando llegó el sopilote Estaban en el estrado, cuando llegó el sopilote Pidiéndoles un galparo, rodado pero comprado Comprado con su dinero, y hasta se quitó el sombrero Y hasta se quitó el sombrero, y dijo a su compañero Música 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 Y que se oiga esa bulla para los novios Saluditos, saluditos, no los vayan a tirar Orgullosamente de piedra larga, Corneo Buenafato Para todo, para todo a las tejas Para todo a las tejas, DJ Nortimio Hoy voy a beber Es un buen día, hay unos días que nunca se olvidan como el de ayer Que aunque me caí, me levanté Hoy voy a rever Que la persona que soy hoy en día es mejor que ayer Porque el amor que me hizo mal daño me hizo entender Que si vas a hacer algo malo, pues hazlo bien Y brindo por la vida, por los amigos, los amores, la familia Porque no hay cura que no venga de una herida Y problema que no tenga una salida Muy brindo por la muerte, por aquellos que no están aquí presentes Pero que están en nuestra mente para siempre Oh, para siempre Hoy voy a beber Porque le he chinado, porque he trabajado, porque le he sudado Ha sido fácil porque nada de esto me lo han regalado Tengo cicatrices de todas las veces que me han traicionado Pero la verdad A las cosas buenas estoy acostumbrado Tengo de mi troca y no ando a mi lado Tengo los hijos de siempre a mi lado Solo que no habito y estoy boxado Que no me falte Que la música no falte Y hoy vamos a brindar Por los que se fueron Y por los que estamos en esta vida Mi primo Y puro lobo universal Compadre Ella no quiere saber nada del amor Para ser feliz Ocupa cabrón De decepciones Está cansada Porque le ha ido de la patada Ella no se ve vestida de blanco Y solo quiere diversión No hay ni que no salga con amigas Que no falten los hijos Están tranquila No ocupa permiso Para llegar de madrugada Aunque usa tacones Y se pone mini falda No trae corona Le cruce las tomas No da explicaciones De lo que hace con su vida Con ella se aplica Más carica Que bonita Se manda sola, ya nadie le borra esa sonrisa Y así de bonito suenan los contrabandistas Cuando caminas y tan petacona, ya ves como es la gracia malora Yo quisiera que fueras para mí, pero a ti no te dejan salir Cuando caminas y tan petacona, ya ves como es la gracia malora Yo quisiera que fueras para mí, pero a ti no te dejan salir Será casada o arrepentada, como quisiera darle una bailada Yo quisiera que fueras para mí, pero a ti no te dejan salir Será casada o arrepentada, como quisiera darle una bailada Yo quisiera que fueras para mí, pero a ti no te dejan salir Y qué rollo, mija, somos la humildad Hay para la raza de Guanajuato, ya Y puro Zacatecas y San Luis Y esto es DJ Norteño Mix Será casada o arrepentada, como quisiera darle una bailada Yo quisiera que fueras para mí, pero a ti no te dejan salir Será casada o arrepentada, como quisiera darle una bailada Yo quisiera que fueras para mí, pero a ti no te dejan salir Todos te miran como Santa Elena Pues cada día te miro más buena, pues cada día te miro más buena Yo quisiera que fueras para mí, pero a ti no te dejan salir Todos te miran como Santa Elena Pues cada día te miro más buena, yo quisiera que fueras para mí Pero a ti no te dejan salir Y para la raza de Guanajuato, ya Y no la suelte, mi primo, no la suelte Báilela, báilela Y que suelten esos fueros, Melito DJ Norteño Mix Música 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 ¡Suscríbete!